Mamita, tú es para ti, te amo Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi redar Si me trataste como un niño que soy suyo y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besado Te digo a todo aquel que el amor ha encontrado Lo mío no ha sido solo el sol y yo soñé a mi cansado Yo no quería dejar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pude tal vez olvidar Ver a las nubes, tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que vete sin nadar Porque eres la lluvia que no es de mojar Sin ti yo veía parantes de historias Historias que nunca quise ver acabar Yo no la quería tanto que yo Por ella moría en su vida y en su vida y en su vida Ella es la reina de inspiración Por la que yo subo la musa de mi amor Están descuento Impresionante DJ Bryan Dij oír Eje temperatura Suelo Dij oír En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar en primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Hey DJ, hey DJ, déjate de vacilar Y boom, déjame ya DJ Brian Cati y Leiber Por siempre Aunque no vives en partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Vamos, 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 vamos No estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí, siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo Volveré Piensa en mí, siempre así Volveré ¡Oyeme, cerrado! ¡Oyeme, cerrado! ¡Oyeme, cerrado! ¡Oyeme, cerrado! Te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en lo siempre así, que el tiempo pasará Amor, 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 un año no es un ciclo y yo Volveré, piensa en lo siempre así, volveré ¡Ay, qué rico! ¡Suscríbete al canal!